¿Qué os pensabais, cuchillo? Sí, pero el que se encuentra cerca de Cuevas de Cañar, muy cerquita de Castellote. Es una vuelta circular muy chula que os va a encantar, así que afilad bien la punta de los bastones, porque nos vamos. Ya hemos dicho que es una montaña turolense y que se encuentra en Cuevas de Cañar. Vale, de acuerdo. Partid del propio pueblo, que merece un breve callejero, por cierto. Predisponeos a descubrir un entorno desnudo, guiáfano, todo lo grande. Preparaos para caminar un ratillo y, sobre todo, preparaos para disfrutar. Habrá que lanzar sendas con pistas y regresar de nuevo a Cuevas de Cañar. En total serán casi tres horas de caminata, suficientes como para sentir de cerca un sorprendente territorio cargado de historias, anécdotas y curiosidades. Es muy recomendable. Palabra de senderista. ¿Qué? ¿Qué os ha parecido este cuchillo? Merece la pena, ¿verdad? Pues ya sabéis lo que os toca. Botas, mochila, ganas de disfrutar y a caminar. Que vaya bien.